Muy buenas a todos chicos y chicas Antes de empezar os traigo el sorteo de instant gaming Tercer enlace en la descripción gente Tercer enlace en la descripción donde te puedes Llevar el juego que tu quieras Tarjetas de recarga al monedero de playstation De Xbox, de Nintendo De las plataformas de Steam Tu eliges lo que quieres que te toque Vale gente, así de fácil Entra, picha en el enlace, te registras Le vas a participar Y ya esta, si te toca Has triunfado, cuando se acabe la cuenta Atrás, pondrá fulanito De tal, ha ganado este premio Pinchas, recoges el premio Y tu seleccionas el juego que tu quieras De todo internet, como En el primer enlace en la descripción Que tenemos el Ray 5 Por 41 euros, gente Chicos, chicas, 41 Euritos, fácil Y barato, más barato Que en ninguna otra parte Esta en instant gaming Primer enlace en la descripción, para tu juego favorito Gente, el juego del año El goti de las motos Ya esta aquí Ya llego Para Steam 41 euritos Nada mas y nada menos Sin más dilación, gente Como siempre Primer y segundo enlace en la descripción Bueno amigos, todo listo y preparado Yo creo que ahora sí que funciona todo ok No sé que ha pasado antes Se ha tenido que rayar la tecnología por algún lado Porque simplemente he hecho un reinicio Y ya funciona todo a perfección Bueno, pues sin más dilación Pásaros por la descripción Que tenéis todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y Twitter Como siempre, gente Activa la campanita Para no perderse nada Un like Es gratis Y vamos, pero vamos Hagase a fuego Bueno chavales Mi primer directo Después de pasar todos los fines de semana Malo con la garganta Resfriadísimo que estoy Se me tienen que notar un poco en la voz Y nada Espero que Lo notéis El esfuerzo que estoy haciendo hoy Que todavía no estoy 100% recuperado Ni por asomo Pero bueno Dar las gracias a Derol Que antes ha hecho una donación Ahí está la donación de Derol en pantalla Gracias de corazón Que llevamos el corazón Derol Gracias amigo Y bueno chavales El capítulo de hoy pinta muy interesante El capítulo de hoy pinta potente Potente, potente Mi moto en tu frente El capítulo de hoy pinta estar muy guapo Porque tenemos Modo trayectoria Empezamos Continuamos World Tour Al límite La misión incombustible Y tenemos MC600 En Inglaterra Y después Batalla contra Alex Masetti Con doble S por cierto Con doble S Masetti Bueno lo he puesto con una Me ha faltado una S gente Me ha faltado una S En lo de Masetti Bueno de momento se ve todo bien No hay lag No hay lag No hay lag De momento no hay lag Muchas gracias Vale todo ok Todo perfecto Pues continuamos para bingo Continuamos para bingo Ahí vamos Let's go United Kingdom Con la MC La ninja Ninja Bueno ya vamos con la ninja Vamos a ver si podemos Cambiar el vinilo Vamos a buscarle un vinilo A la ninja Venga Vamos a buscarle un vinilo A la ninja Ya va A ver donde era Editor Contenido online Vinilo de moto Que tal Yago David Adri Gepaycon Solito todos Eh Pim pam Vale Lo que veo de momento No me gusta nada La verdad Pero nada de nada Me quedo con el Con el de fábrica Me quedo con el de fábrica Pero del tirón Vaya Me quedo con el de fabriquita Eh Vamos al lío Te gusta el tema eh Está guapo eh Vale Al límite Ahora si gente Like a fondo Vamos a por los 100 likes Con la caguarilla Montamos la Mosillo En el remorque Y nos la llevamos Con la flagoneta Merece una pena Más que el MotoGP Que no se cual Pillarme Yo creo que Este Este Es tu juego El MotoGP A lo mejor cuando Cuando Se haya rebajado Un poco O se desrebajas Pero este Este ha salido potente Y el contenido Que prometen Los DLC 33 motos más Y 6 circuitos más En los DLC Con el Season Pass De Ray 5 Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Bueno amigos Sin más dilación Que comience la acción Que comience la acción Vamos allá Con unos blandos Y agarse a fuego Mira como suena la cava Mira como suena la cava Pau Potencia ¿Qué tal Rubén? Jesús No se la pobre antes Jesús Me meto Me meto A la cocina A dentro Esprinter De algún Salido el tercero Me he quedado Otra generación No tiene que hacer magia En el cambio de dirección Aquí Si este hombre De la onda Me deja el hueco Me ha enganchado Y me ha tirado Gracias Te queremos Veros mal Que está el Rewind No se como se ha quedado La moto enganchada Con la suya No lo sé Misterios Madre mía Esto va loquísimo A chuparlo otra vez Por el medio de la serie Me gusta Hasta la cocina Amigo mío No la has visto ni de venir Cristiano Ronaldo Vamos a por Hugo Hay algún Hugo en el chat Un saludo para Hugo en el chat Que está aquí en primera posición Hugo Pitala Vamos a por los 100 likes amigos Link a gasa fotos Que es gratis La primera vuelta Mira que me la he intentado Tomar con tranquilidad La otra si He recibido palos por todos lados La segunda vuelta Ya me muestro ya a tono Que derrapadita con sus chitos Trabajacito Me parecía que iba a hacer un poco Un slime más largo Pero no Caballazo Está gato Trabajacito Hasta la cocina Hasta la cocina A gas y a fuego Por el piano Mano a mano Codo con codo Como suena la laitona Pero la gawa Es mucha gawa Amigo La gawa Pagua ¿Entiendes de eso? No se va a entender Bueno Última vuelta A Lolitona Corto Que diga A Loliton Corto Hola Novi Hola Oscar ¿Qué tal? Un saludo para el chat Ese Manu ¿Qué tal? Pues aquí estamos World Tureando Traectoria Thor Con un caballazo Para la afición Dedicado a ese caballito Todavía le ha dejado un like ¿Quieres otro? Tordame otro like Hágase a fuego Va bueno que es gratis Toma, toma, toma Toma Victoria con caballazo Victoria con caballazo 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 107 con caballito Putísimo amo Aquí en dos Está feo que yo lo diga Pero bueno Bueno Primera posición dedicada A todo aquel que ha dejado un fuerte like Vámonos ahora Con lo que viene siendo Contrarrelau El Jovic Oh el resfriado Como está Amigos Oh como está Todo lo resfriado En pleno verano Ojo Ojo Inglaterra Bonita eh Inglaterra Si no fuera porque Te hace sol Un día al año Estaría guapo Visitarlo Mira Lloviendo Llovísima Y nublado Como en la vida real Así siempre Adiós Bueno pues vamos allá Outron Park Eh Que me piden Me piden un tiempo de 1.25.9 Con neumáticos de lluvia Vale Aquí no hay mucha velocidad punta Así que Acortamos un poco la cajita Tal vez el TCS por la lluvia Tal vez Puede que sea Agase fuego amigos Agase agua Sí Sí Hace falta de TCS Jaja Madre mía He salido haciendo toque Drift Ahí Bueno La referencia Es frenada aquí ¿Dónde es? Madre mía Ahora espera muy pronto ¿Ahora para dónde? No había nada No me sé este circuito No me sé el circuito Pero bueno Esto es un paseo Bajo la lluvia A quien le guste la lluvia Que levante la mano en el chat Al que le guste el sol Y la playa Que levante la mano en el chat También Pero bueno Esta curva que se han inventado aquí Madre mía A ver Parola Prenad muy pronto Hay que Prenad pasado la parola Ahora Porque tenés césped Nunca viene mal Pero tenés cuidado Que la hierba mata Tanto si la tocas Como el de las fumas Hacia fuego Eso no es un piano Eso es Una catapulta medieval De los años Cien O esto O, pues a ver Pianos como este Quieren poner Enjelé Para evitar los traslímitos Que guapo Vamos a ver Para los pilotos Pisar eso Y salir volando Vamos a ver Un crash copilante O por pianos Como si fuera La vida real El videojuego De moto gp 21 O 22 O 20 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 Ahora ya nadie va a decir Que el juego estaba mal hecho Bueno Es la vuelta con Martin Wines Que he hecho en mi vida Pero es lo que hay Cuando te vas a un circuito inglés Que no has corrido nunca en tu vida Y no te lo sabes Pero ojo que todavía Todavía no hago el tiempo Creo que han hecho Ah si lo he hecho Por los pelos Por una décima y media Una décima y media Poner ese piano que deje Que le van a matar a los pilotos Si, si Que lo has puesto Vamos Que ya está puesto Que verás tú SBK SBK van a ser los primeros En probarlo En noviembre Va SBK ¿No? En principio de noviembre Pues let's go gente Cargamos la mochillo En la flagoneta Y pa Snetterton 300 ¿Qué os parece amigos? Snetterton Snetter Ojo con Snetter Ojo con Snetter Amigos Vale Vale Un segundo gente Necesito agua Vale Joder Es que estoy mal O sea Vale Estoy malito Ya soy malito De por sí Pues imagínate Cuando me pongo mal Ay Dios Vale Sale la pista Me he friado Me he friado A ver Guau Ojo la staccata A nome Tercera bastión Esta cata En la dos Se cuelan Yo no me cuelo Hostia Me he dicho 300 Vale vale Pensaba que eran 200 Me he ido por aquí Me he ido por allí Oh Qué bonito El atardecer Qué bonito El atardecer No es malo que tenía seguro delante Sino que me lleva alante Sí Bueno Y ya me he colado de por sí Viendo lo vulnerar a él Por fuera No Aguil Se la he hecho Tera Se la he hecho amigo La vayas o con la visión Vale 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 Yo voy a la posición Me he friado un poco pronto Pero bueno Aseguramos Esa capilla de dirección Es terrible Pues muy bonita esta carrera Nublado con el atardecer ahí Me parece una trinematología dinámica Muy potente en este juego El atardecer con las nubes O atardecer lloviendo Empezando a llover Llovizna Cambiamos a un juego Vamos Es que este juego tiene Un apartado técnico En ese aspecto Que más quisiera Los juegos de coches Ni E-Racing Tiene Tiene climatología dinámica Y todo esto dinámico Parece mentira Que un estudio pequeño Como Milestone Hayan sido capaces De hacer climatología dinámica Climatología Bueno La climatología dinámica Y el ciclo día y noche También dinámico Y todo sea dinámico Ambientalmente Ningún juego de moto No tenía Y este es el único Pero tiene todo Dinámico Cinco día y noche Más Climatología Porque por agresividad ¿Cuál moto Es más agresiva? Las motos no son agresivas Las motos son motos El agresivo es el piloto Gracias Yo también te quiero Venir a ti Prefiero irme largo Y ahora devolveré Adelantamiento Saludo Manu García Cuanto tiempo se perde Por cierto Hoy he leído Que Celestino Vieti Va a ser piloto De KTM Ayo en moto 2 Pasa del De la Fartic Al mejor equipo De moto 2 Vale Última vuelta Claro Es que no tiene nada que ver La agresividad con la potencia Puedes tener una moto Muy potente Y no ser agresiva La más potente Es la Kawasaki H2R Ya la visteis En mi canal Que peleaba Contra las motos GP Y les ganaba Velocidad punta Una moto con unos 320 caballos Más o menos Y todavía no es un atardecer Potente Lo que se ha quitado Ha sido el nublado El nublado se ha ido Se está despejando Gracias por tirarme Una vez más ¿Qué tal Raúl? Tenías toda la razón Cuando hablamos por Instagram Como veis No hay 5 Disfrutalo Pan Haga ese juego Por la foto Vamos a adelantar al japonés Por el exterior Cuidado de adelantamiento que han hecho Más adelante Que no salgo el oro Vale Esto lo saco ahora en un momento Es fácil Ya lo tengo sacado La play La última curva me la he jugado Con toque En el cambio de dirección Me vas a pasar Charles Nolan Pues dando la victoria a él Se supone que hemos entrado en Pate Y le dan la victoria a él Qué guapo, ¿no? Con el agoto más potente de este juego Quiero decirle Además Pepino Depende de la categoría, amigo No me vas a comparar Una 2 tiempos Con una 4 tiempos Una 2 y medio Con una 1.300 Una 750 Nike Con una... No tiene nada que ver La más pepina del juego Por potencia y velocidad Y pura y aceleración Es la Kawasaki H2R A ver ¿Dónde está La Kuali esa de Daytona? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Tiene que ser una de estas, ¿no? Bueno, chavales Me dan La platita ahí Vámonos con el enfrentamiento duro Ahí está La MV Me gusta La que más te gusta Me la llevo ¿Qué va, Alejandro? Nos vamos para Italia Llega el enfrentamiento Llega el duelo La batalla Entre Alex Y Jorge Y mola Neumático de serio Máxima dificultad Agresiva Perfecto Me dejan tocar lo que yo quiero Pues me vale Esta moto suena Que vais a flipar ahora Esta moto suena muy bien Vais a flipar Lo bien que suena esta moto Chavales Ya veréis Os va a molar un huevo Atención, ¿eh? Duele a muerte Alex Masetti Creció cerca del circuito De su ciudad natal En Imola Conoce bien las motos Y trabajó en ellas En el garaje De su abuelo Compitió desde joven E hizo su debut Profesional A los 19 años Es un rival a temer José Saez Pásate Subo La resistencia en Subo Sin usar el rewind Y ya verás Como no se te bubea Bueno Alex Ya si eso nos vemos Hasta luego Mira como suena Mira como suena La configuración del strolling Ahí la tienes Abajo a la derecha Parece mentira Que lleve Dos días seguidos Haciendo vídeos De Tuneo Configuración Y setup De las motos Y todavía la gente No lo haya visto Y no me haya copiado Los setups Y las configuraciones Tengo ya como Tres o cuatro Records del mundo Y podría tener Prácticamente todos los records del mundo En contra El reloj En marcadores En todos los circuitos Tanto Play como PC Pero no tengo tiempo Para Para ponerme a hacerlo He hecho tres o cuatro Y los tres o cuatro Los he batido fácil Con ese set De nada De nada De nada José Light gas a fondo Vamos a por los 100 lights Bueno Voy a darle más Y más lento Que el caballo del mal Amigo Le he metido dos segundos Y medio En la primera vuelta En la máxima dificultad Toma Amigo Casi me caigo Medio segundo Y bueno No pasa nada Pensaba que era recto Que no estaba La variante baja Hombre Vanel Vanel salvaje Se cerró De adelante La había escuchado Como ha patinado Ha hecho Es algo que a veces No he dicho De este juego A veces se cierra Y no avisa Hay muchas carreras Obran Iba primero Ganando fácil Sobrado Y de repente Se ha cerrado Y me he caído Y he acabado segundo Y así Me cago en la puta La carrera entera Primero Escapado Y me voy a tener que caer En la última vuelta Porque se ha cerrado Por la cara Sin avisar Bueno Suena bien esta moto Ahí está la que tiene El motor de la moto 2 El tricilíndrico El 675 Me he colado Sí Me he colado 1.2 Ahí vamos bien Con el Ray La verdad Mejor imposible Aquí estamos Sí Venimos Epa Sería no era algo Más cubierto Es el Rupert Hay coches de plástica Rupert Todo el día Un poquito Todo el día Buscando los límites Empujar cada vez más Que el juego Es que Sea Un juego difícil Y nada imposible Que solamente Un poco se le dé bien ¿Sabes? Es un juego Más tan asequible Y es fácil Robar Es fácil No cometer errores Es fácil Mantener un ritmo Constante Solo tienes que apretar Y ir al límite Gracias Andrés Grande Andrés Celebra Su primer Super sticker De Andrés Aray Ahí está el tío Me ha mandado Un super sticker De King Ar Ar King Gracias Andrés No sé cuánto me ha donado 17,90 Pen ¿Qué monedas es esa tío? ¿Alguien sabe cuánto me ha donado El bueno de Andrés? Te queremos Andrés Gracias amigo De corazón Estamos en la última vuelta Estamos en el duelo de Alex Masetti Masetti va parado Como una maseta Masetti el maseta Ahí está la donación De mis amigos Gracias por el 6 Vamos, vamos Buen aviaso Willy, Willy, Willy Willy, Willy Has aceptado el desafío Y la victoria es tuya Alex Masetti Parece empequeñecido Tras esta derrota Muchas gracias por esos 5 pavos Andrés Gracias Andrés Penique ¿Verdad? Te va a ir Pesetas Me han donado pesetas Bueno amigos Alex El maseta Se ha quedado Parado Como una maseta Y nos Llevamos La F3675 La que Usa el motor De moto 2 ¿Qué tal Mark? 200 euros Ojalá alguien me donase 200 euros La verdad es que me vendría Bastante bien Porque hasta A medida de septiembre No empiezo a trabajar Así que imagínate Bueno Nos llevamos el oro Tuvelo Y ahora el siguiente evento es Resistencias Uff No estoy yo hoy para resistir La verdad Para hacerme una contrarreloj Sí que me hago Esta contrarreloj Me la hago Guapa la R7 Es una R7 Mía Igual a la R7 Le podemos pintar Un vinilazo Vamos a buscarle Un vinilo La R7 Vamos a buscarle Potencial La R7 A ver Que encontramos Para la R7 Yo creo que algo guapo Tiene que haber A ver En Play y en Equipo Están haciendo Unos vinilos Que flipas A ver R7 Uff Hay poca cosa Pero hay un par de ellas Que no está nada mal Si no fuera por la bandera Francesa Demasiada Bebida Y esta Pues la Legendaria La Mithic World SBK del 95 Dios Si parece la de La de Nori AVE Gua también Con el 5 y todo Pepino Una descargo Venga Que ya tenemos R7 Guapa guapa Trajectoria Tour Contrarreloj Ahí estamos Botón cuadrado Cambiar vinilo Bam Vinilazo Vinilazo A ver Personalizar Puedo pintar las llantas Una llanta Blanca Ya te cagas Una llanta Blanca Ya te cagas Como queda Ha quedado Bonita Ha quedado Bonita Vea Que pepino De R7 Me acabo De echar Al remorque De la flagoneta Amigos Estoy jugando A un PC En Play 5 Jugaré carreras online Y eso Ojo Brasil Copa De un macaco Cap Copa Cap Es bonito Brasil Oye FNL Chayago Utiliza un programa Que se llama DS4 Windows Y seguro Que ya te lo pilla Vale gente Vamos con el setup Mega De la vida Yo creo que Tres Así está bien Vale Vale ¿Blandos? Blandos Let's go Qué guapa Que guapa Que da El diseño Este Está guapa Guapa Mira que guapa Un pedazo Cinco Mortal A mí Estos diseños Así Vintage Me flipan Está guapísima Tien Está otro Me dio un poco Lungo A todo poder Está mi freno 950 Y no me vuelve muy largo Bueno Ni tan mal Buen sonido Que tiene esta moto Muy buen sonido Un poco Lungo A gas Demasiado piano Pero he aguantado Me mide 41,1 Es que nada más que Salir a pista Con este Este vinilo Con este diseño Está claro que Voy a hacer ese tiempo No hace falta Ni Ni que me esfuerce Solo con el vinilo Ya te hace el 41 ¿Sabes? 1,36,8 Vamos allá 5 segundos Casi más rápido Let's go Vale gente Hemos hecho Lo que hemos hecho Ahora vámonos A la chispa Que todo lo prende Desafío sin límites Tenemos el primero hecho El segundo El segundo es Campeonato japonés De motos de competición De 500 centímetros cúbicos De dos tiempos Let's go Tengo una Suzuki A ver Concesionario Me dan a elegir Tres motos La Honda La Suzuki O la Yamaha Hombre La Yamaha Dice que está chetada 8,21 Contra 8,15 Aunque no le tiene nada Que envidiar A la Suzuki La Yamaha Tiene más aceleración Y velocidad punta Yamaha Pagua Yamaha Pagua Amigos Me la pillo 40k Ahí la tenemos Lista y preparada Para la acción La moto de Jorge Sprinter Recién comprada La mítica La legendaria La RD500 ¡Sí! Let's go Toca Lo que toca ¿No? Mi moto en tu boca Vinino de moto Ojo lo que hay aquí Mirad esto Pau Potencia ¿No? La de calle La R1 de calle 2020 Guapa, ¿eh? Pero algún día La tendremos No te puedo creer Que nadie haya preparado La Yamaha Tío Bueno, voy con la Yamaha Pintada de serie F en el chat F en el chat Bueno, no pasa nada Eh Contríamos para Bingo Tour Pam 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 Sin Personalizar Pintar llantas Las quiero blancas Gracias Neumáticos Ponme un diablo Superbile Gracias Yo piazo goma, ¿eh? Que lleva la cabrona, ¿eh? Tiene un perfil Supergordo Pues ya estaríamos ¡A la flagoneta! ¡Ale, amigos! Let's go Let's go Like us a fondo La Oka que te llama Okayama Campeonato japonés De 500 centímetros Evidentemente, Sergio Son similares Tienen sus ciertos parecidos Pero a la hora del manejo Cambian Bueno, Leo Vamos con el setup De la vida Aunque aquí no hace falta Mucha velocidad punta, ¿verdad? Aquí no hace falta Velocidad punta Esto sí Vamos a salir con el TCS Ta, 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 ta Pa Blandos Iniciar Buah, que sabe que te digo Tío, que guapa la Yamaha, ¿no? Mira que doble Cuatro, cuatro capes, tío Uno por calado Que guapa, tío Tío, que pedazo de escapón Que potencia, ¿eh? Que potencia Que paso de hacer la quality Que me da pereza Que después y eso ya Corro la carrera Y ganamos ¿Vale? Pero que ahora mismo No me apetece Correr la quality Lo que hay ¡Ojo! La oca, ¿qué te llama? Versión corta Atardecer La cosa pinta A carrera épica Blando, blando A cinco vueltas Me la juego Toca revoltar Ahí está lo bueno de Abelmeyer 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 Tío, como suena Cae de alta Tío, tío, tío ¿Para qué voy a hacer cuál? Si es chiquito A mí no te ve como suena, tío La onda La onda suena que te cagas Tiene una patada Tiene un tirón, tío Que te hace caballito Sola Al toque de gas Vas inclinado Tumbando Y al toque de gas Se te levanta Bueno, y cómo se acopla El piloto en la moto Es espectacular Bueno, ya estoy en el podio La staccata La staccata A tomar por culo Cuento correr esto, tío Dos cincuenta Tampoco frena tan tarde, eh Tío, me lo he comido Tiene que frena tarde, eh Acabo de pasar el día de metro Y tengo que estar frenando ya, ¿sabes? Vale, flopás Buah, es que tiene un poder la aceleración Primera, segunda, tercera Que bruta la onda La física de las 500 Estas están súper guapas, tío Mola que te cagas Nos hace el caballito a los dos Él con la Suzuki Y yo con la Yamaha El caballito va a ser solo, eh Hostia, que desgaste y todo Que buena Me gusta todo de esta categoría El Sony Donamos Todas las físicas El piloto acoplado Está guapísimo, tío Que descubrimiento hemos hecho hoy, eh Que caballazo A lo vi allí A lo vi allí Que toma por culo, vamos Mira, me quedan dos vueltas Para volver A lo más alto Esa es la onda Mira cómo suena A la onda A la onda A la onda A la onda En el momento En el caballazo ese que he hecho Que parecía que Iba con tope Que no me iba a caer Y de repente he hecho para atrás Guau, que te caes Y me va el combi allí Embrero Bueno, de sexto A casi primero, eh En una vuelta Los tengo ya aquí Lope de la mala Vamos a marcar el récord de la pista ¡Uf! ¡Qué caballito, tío! Se lo ha hecho solo ese, eh Quítate de curva tú Por algo de lado ¡Hasta la cocina Sprinter! Venga, hasta luego ¡Uf! ¡Qué buena! Lo tengo Aquí Adentro Y ganamos una carrera Son de esas víctores Que a mí me gustan, tío Un error Un caballazo Tope de épico Remontar Ganar Y celebrar Celebrar, celebrar Celebrar como Dios manda Toma, 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 toma Ahí está la victoria Con toda la rabia La rabia del piloto malagueño Siguiente fase Suzuka East circuit East o no East Pues con la misma, eh Con la misma Ni quali ni pollas Aunque aquí es más difícil remontar Porque es un circuito más rápido y enlazado No hay frenadas Aquí va a ser difícil ganar, eh Aquí va a ser difícil ganar ¡Oh, mira la lumarea que están dejando ahí los pilotos! ¿Lo habéis visto ahí? Increíble Cara de pocos amigos Posición al 20 ¿Quién es el que dice la rabia del piloto malagueño? Demasiado legendario para saberlo Amigo bombero Si te digo la historia de quién lo dice, de quién es Vamos a poner difícil, 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 eh A fuego A fuego Me gustan los desafíos difíciles Atención, eh Eso viene de un directo de GP Vice Con 125, creo recordar Y 185 En los aire ganar Y lo dijo David de 74 Pero lo guapo es ¿Por qué lo dijo? ¿Sabes? Lo que había pasado Lo dijo en una salida lo dijo en una salida del Gam Premium porque justo la última vuelta de Qualify me la habían jodido y yo me había enfadado entonces hice un salidón desde atrás que me puse casi primero y dijo David la rabia del piloto porque he salido un coelte ¿sabes? joder, está ahí a ti bueno oh, me ha tirado el piano ese piano no tira, tío llega a la recta, va se tocan ahí rocen, del rocen sale el cariño y del cariño sale porque el príncipe por el medio como un niño la rabia del piloto malagueño madre mía acaba de suceder ahí como no peleemos la idea es que es un normal, tío la idea es que es un normal yo no sé para qué se meten a pelear, tío que se van los dos primeros que no podemos pelearnos ahora va a llegar el otro o va a llegar el otro lo que pasa es que el primero se ha colado eso va a hacer que nos ponga a esta mesa ahora a mí me he colado pero bien, vaya cagada que he cometido aquí tres vueltas quedan vamos hay que cortar gas para rodarte, cabrón y hemos perdido algo de delante ¿es que bonito? que se levanta, tío las 500 son una gozada, tío es lo bueno de este juego, eh te coges una 500 tiene su propia física y comportamiento te coges una 1000, tiene la suya te coges una Nake, tiene la suya te coges una 2.5, tiene la suya a la categoría como que tiene su espíritu ¿sabes? adiós, se ha caído ¿cómo se ha caído? si antes no se ha caído, ahora sí, ¿sabes? ¿se caerá ahora? no ahora me caigo yo pues dos vueltas y este viene aquí otra vez a dar por saco lo va a tirar de milagro me ha derrapado y he hecho que la moto gire más, ¿sabes? por eso he podido devolver el adelantamiento por dentro mierda joladísimo pero bien, eh vale, lo hemos penalizado de lujo pues tengo esta vuelta para contactar con ellos y la siguiente para adelantar vale, que vengo haciendo el récord de la pista mientras que ellos se pelean uff, casi se cae ese vamos allá yo no sé cómo no me cayó ojo, el de la onda está enchufado ha tapado, tío tres curvas dos curvas una no le gano joder qué pena, tío además la meta pensaba que estaba justo en la sombra y cuando le he dado el rewind para tirar para atrás justo he pasado por meta, tío en fin, amigos de poco me va a ser el medio segundo más rápido que ellos 74 líquidas a fondo desde allí lo cato ¡sí! la rabia la rabia del piloto malagueño el audio de potencia el audio de potencia pues viene de un directo de Ray 4 de un directo de Ray 4 viene el audio de potencia este de aquí que luego Fox hizo un vídeo meme en Instagram, creo hizo ese remix de potencia que cogió un vídeo de los Simpsons cuando Bar Simpson coge muchos megáfonos o audífonos sin megáfonos y los conecta uno tras otro para multiplicar el sonido pues coge ese vídeo y hace lo de potencia ojo que lo estamos haciendo sin quali saliendo últimos ahí a fuego pero ese potencia soy yo que todos los días gritar potencia pleno pulmón pasa factura entonces está bien tener ese audio hazme caso a ver blando blando let's go a remontar Abel Mayer con la NS la onda NS bueno tiene la mala 500 el PDQ de Yamaha el PD500 con estos cuatro capes ven ahí que es bacho a ver por donde se ve de Jorge Sprinter ven y albert dice vamos estoy séptimo hola autópolis autópolis vamos en cabrita aquí por fuera voy a hacer paciente porque quedan muchas vueltas lo que ha hecho el caballito ahí en el piano mirad que guapo tío como he hecho el caballito aquí ¿oíste? en el cambio de dirección dando gas aquí a fondo he hecho el cambio de dirección ¡pam! me han penalizado pero bueno me ha quedado tan guapo tío que me digo el penal se ve el beticetal me lo acabo tiene ahí un campo verde de potente acabo de llegar zona técnica zona revirada ojo que se se escapa luna luna pinto dos pinta no pinta no pinta se va se va ocho décimas tú como nos pappelemos me he volado pero bien me he volado pero bien no la pillo otra vez caballito ahí el play va a 120 fps 4K 60 creo claro se ve muy bien hay muy poca diferencia con PC es como si en PC los gráficos están en alto o ultra pero no en todo lo de ultra está en detalles efectos iluminación o algo así en dos o tres apartados gráficos pues en play lo ves todo en alto todo en alto a 60 fps y se ve de puta madre porque es 4K también el play es 4K y te digo yo que no hay apenas diferencia hay muy poca diferencia muy muy poca diferencia apenas inapreciable porque de alto a ultra que caballazo eso lo he hecho solo no la pillo no la pillo se escapa la cabrona nueve décimas y he bajado mi crono aquí 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 le he recortado tres décimas a ver si aquí le puedo recortar otras dos décimas la meto la meto vale esto frenadas me la he cepillado toda la ventaja que tenía a ver si te puedo pillar el rebufo lleva mi misma moto venga que te pillo el rebufo vamos vamos no le pillo el rebufo tío bueno la pelada aguanta piano vamos vamos me he colado seguro como un trago ahí al final madre mía le he metido siete décimas centrado con el esquí ahí le pongo que viene digamos que es un poco de motocross hay que cortar gas aquí si no lo entra le hace la gas a fondo pero no hay manera ojo que viene cuatro décimas no le pillo el rebufo perfecto le ganamos la maja pava tampoco estoy seguro si va a 120 o a 60 no lo he mirado como tal pero por norma general casi todos los juegos de play van 4k a 60 fps que lo puedes poner a 120 en algunos juegos sacrificando algunos apartados gráficos eso si también es verdad entonces ya tengo mi duda bueno gente de winner vamos ganamos el campeonato japonés ahí está campeonato japonés a la saca y me llevo una 8-8 sp5 modificada para competición del año 1993 veámosla tiene buena pinta tiene buena pinta si bombero lo he jugado está guapísimo vale ok siguiente que tenemos aquí un campeonato con con que moto con la Honda RC 181 de Haylwood cuidado con esta moto 3 carreras únicas y una contra el reloj 3 carreras únicas y una contra el reloj puedo hacer esta esta también la puedo hacer GP Circuit Virginia puedo hacerme esta este campeonato este es campeonato esta no es campeonato carrera única carrera única carrera única 5 vueltas campeonato campeonato no campeonato motocicletas deportivas japonesas y esto es campeonato de Nike la copa de España Kawasaki MC MC Z1000 la cago a pago amigos la copa Z un abrazo yo polo sea leve grande salvador correcto José Sáez le pega le pega a que le damos tío hay un montón ya que vamos a hacer esto venga va acabamos el directo si llegamos a 100 likes corremos otro evento más si no este será el último con la una onda mítica y legendaria creo que es una de las motos más caras del juego esta y la de Agostini están las dos ahí una vale medio millón y la otra vale medio millón y algo ojo como suena esto esto suena que flipas y se maneja que flipas también porque tiene un neumático muy estrecho un perfil de neumático muy estrecho y vas ahí con la mochillo y mola que te cagas hacerme caso ese evento os va a molar 100% ya veréis neumáticos plato hablando paso de quali aunque en el snetterton debería no es un circuito que me sepa pero bueno me la juego venga va vamos para la carrera este ojo como suena esto flipas todo el todo el Joder Joder Todas con la misma moto, tío No se aprecia bien el sonido Tío, que derramada Le falta poner el TCS Esta vuelta no me da tiempo a rebotar Debía haber hecho la cual No me da tiempo a rebotar Me da tiempo a rebotar Bueno, yo planeé como un loco ¡Dios! No me he caído No me he caído, tío Se mata No me he realizado el TCS, pero bueno Vamos Que se va el primero Adentro ¡Para adentro! 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 kid ¡Para adentro! ¡Para adentro! Ya está ¡Vaya! no sé... Chapa y Abrey Pegasador Pegasador Si! La Onda de Heim La Miting y Legendaria Voy a ganar que pillar esos 2 Están muy solos A 1.2 Ahora juego la frenada Me la juego bien Me pierdo el rebuto Me van a pasar todos Me la pasa Y me pierdo el rebuto Joder, se cerró A la que toco la marcha Se cae El primero se ha caído El primero se ha caído El primero se ha caído Joder, es que tengo dos décimas de venal Aquí me va a caer más penalti Vamos Elena Mi moto con Melena El primero va a ganar porque nos estamos peleando aquí Si no, no gana ni al pan Chis Voy a pillarlo a vermelas No te caigas Mierda Lo tengo Lo tengo Lo tengo casi No te caigas Me rebuto Un tío a vuelta ¿Creéis que gano? Está difícil Parece que va a llover Pero va a aguantar Ahora tengo que atacar Me he colado Lo tengo Lo tengo puesto Blockpass Lo siento Mierda Somos tres ahora Ha llegado Elena Mi moto con Melena Edison Un saludito Soy guay Soy guay Soy guay Y me voy Y me voy a la mierda Repitamos el 3-wide 3-wide Mira que esta vela ha metido Bien Como sacar de dos décimas en una curva a esta gente Va a ser difícil No gano No gano No gano ni de bañado Van a entrar pegados A mi rebufo Esto ha salido mejor que yo Y los dos pillan el rebufo al otro Voy a intentar no derrapar Es muy difícil No derrapar aquí A ver como la hago Mierda Cagada Cuatro décimas Tres décimas Dos Se han pillado el rebufo entre ellos Tío Se han pillado el rebufo entre ellos Y por cuarenta y seis milésimas Acaba tercero Que putado Salía último En un circuito que Me lo sé poco Y todos con la misma moto O sea un desafío 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 Pero bueno Tenemos Carrera guapa en Donington Esta sí Esta sí amigos Carrera guapa en Donington Esta sí que sí Let's go No voy a hacer la quali Y me voy a plantar Último en la pardilla Y vamos a ganar con dos cojones Si llegamos a 100 likes Hacemos otro evento Si no Corremos estas Dos carreras Y una Qualifying Una contrarreloj que queda Hacemos este evento Y se acabó Y cortamos el directo Lo dejamos para mañana Más y mejor Mañana Decidme Que queréis MotoGP 23 Trayectoria piloto O trayectoria Tour De Rai 5 Que queréis ver mañana Amigos Que queréis ver mañana Otra vez tengo que hacer el setup En cada circuito Tengo que poner el mismo setup Que pereza Aunque aquí A full de mango Aquí a full de mango Al corte Aquí al corte A fuego Let's go Salidón Gracias a la caja de cambio que he hecho Recupera posiciones No mucha Pero no la frenada Un punto fuerte Para adentro Vamos a hacer Drip Mierda la liao Joder Penalty Se va un poco a la mierda Ese también Los coches que pasan Las carreras Eso está guapo Me he quitado A dos rivales Sin hacer nada Se han caído todos Ojo que puedo pasar De sexto a segundo Atención Atención De sexto a segundo Grande la maestría Grande la maestría Aquí legendaria De la onda de Haywood A loco de Jorge Sprinter Vamos a ver Vamos a poner Vamos a poner Sabio yo que esta carrera Deba estar guapa Este circuito Si me lo conozco Así que hemos batido Unos cuantos records Del mundo Aquí Marcadores De contrato El atardecer Qué guapo El sol allí Vamos a ver Hasta luego Guapísimo el atardecer Con las nubes Como se ve Que parece Verdad Que jodazo Como será El chambor Buen intento amigo Pero Sprinter resiste Pero en serio Buah Qué susto se ha llevado El otro se ha caído Qué guapo Ha estado eso Sigue la batalla Y viene Haciendo par Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Adiós al sol Este hombre me quiere pasar Al tragujo Y ese también Ale Masetti Al Maseta Ale es el Maseta Voy a cambiar el título Del directo Y lo voy a poner Ale es el Maseta Ya veréis cuando Acabe el directo Volvéis a entrar Y le echáis un vistazo Y le voy a poner Ale es el Maseta Una vez aquí Me anticipo muy pronto Por cierto Buenísima lección Ir con los blandos Está frío Lo delantero ¿Verdad? Me he llevado Un pequeño sustito Es muy difícil Escaparse Cuando todos pegados Al remujo Se nota mucho En estas motos Tío Aquí está Alex El Maseta El cargador De la taraporte Printer El Printer Me tiene otra panceta Y ahora en casa Saltito por el piano Derrapada épica Volado, ¿eh? Salió del piano Derrapado, tío Que bueno Me ha salvado Qué tacto me detrás, ¿eh, chavales? Alobar y pedrosa Trope de fino Más fino Que un pianista Atención a la Aya Que se va a revelar, ¿eh? Ahí viene ¡Oh! Se va a cerrar El tren delantero Ahora lo he visto Mientras miraba para atrás Casi me caigo Desde el delantero Increíble Menos repetido Eso me parece la pena Se me ha cerrado De adelante Mirando para atrás Y ahora Es derrapada De atrás Bueno, derrapada Alex Quita el traducito Y allá vamos Con un caballazo Para la afición Ahí está Victoria ¡Sí! ¡Lique gasafondo! Dedicado a esta victoria Toda girl Que me deja un like Te la digo a ti Fierce position Vamos He alcanzado Nivel 3 De aficionado A Honda 10% de descuento En sus votos Ni tan mal, ¿no? Gente Como habéis visto Esta batalla épica Está guapa, ¿eh? Pues hemos lucido, ¿eh? Bueno, pues Queda una contrarreloj Y una carrera única Si llegamos a 100 likes Corremos Otro evento más De 3 o 4 Carreritas y contrarrelojes Si no, esta ya Será la última, amigos Y amigas Llevamos un total de 61 likes En gasafondo Quedan 39 No está mal, ¿eh? Os da tiempo Si todo el mundo Que está en directo Ahora mismo Le da like Y comparte con amigos Llegamos a los 100 Seguro Lluvia En Outron Park Ojo Hay que hacer setup Pues En la lluvia No me quiero mojar mucho La verdad Así que vamos a hacer Un setup Bastante Fino Esa rueda, tío En lluvia Mamma Que peligro, hermano Que peligro Yo no sé Y cuál es lo que hay Amigas No Se tiene lo que se tiene Pero ya está No sé No sé No sé Pide 071 Para derecha, izquierda Derecha Me ha quedado tarde Lloviendo Atardeciendo Que guapo Que guapo Como reflejaba el piano ¿Habéis visto? Char con el piano Reflejaba el cielo Se veía Como un espejo Esa parte La ha dado lentísima Pero bueno Digamos que estoy haciendo Una pequeña Toma de contacto Con el asfalto mojado Seguramente tenga que repetir vuelta Porque voy súper despacio Voy Sin buscar los límites Dejando mucho margen Esta es la única Que frena un poco más tarde Me he colado Vamos allá Y ahora me he quedado corto ¿Cómo puede ser? A ver 7 3 4 5 6 6 Me lo he hecho al final por pocos Por medio segundo me lo he hecho Jorge puede con Mando Es que solo se juega con Mando ¿Con qué quieres jugar amigo? ¿Con un monopatín? Vamos allá Si ganamos esta Nos dan una Suzuki ¿Eh? Todo potente ¿Eh? Montamos la onda de Heilwood En el remorque Y me la llevo en la flagoneta ¡Vámonos! ¿Vas a enseñar el pase? Que pase Yo tengo el Season Pass en Play 5 Pero no te dice que motos trae Ni nada Solo te dice que Va a haber 33 motos y 6 circuitos Pero no te dice cual Así que es lo que hay amigo Ah Y Qualify en Brandhash Tía El circuito legendario mítico ¿Eh? El Brandhash grande Dale De acuerdo Volve a Vox Paso de Kuali Como si no me supiera Brandhash ya A ver Que lo he jugado un millón de veces En Gran Trenco Vale, va Pues puede que sea un circuito Que me cueste remontar Pero bueno Pues por así decirlo Sí, José ¿Sabes que te van a meter 33 motos Y 6 circuitos Ya lo dije en su día Si no las han metido ya No creo que las metan Las Rookies Cup En MotoGP 23 La verdad Las cosas como son Pero bueno Vamos con la carrera Let's go Última carrera del directo Si llegamos a 100 likes Conemos otro evento más Toma Apaga Muerte y coma La primera en la frente Vete por dentro Que buena la bajada Aquí también por dentro Se adelantó De 8 en 8 Van ahí 5 para arriba Bueno el high side Bueno el high side Al mismo momento Que casi la salgo Pero al final Buen interior este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es la primera vez Que corro Este brand hatch En esta versión En este juego Y por así decirlo Lo estoy redescubriendo Otra vez aquí Lo juro Lo veo muy ancho ¿No? Esta zona Una zona muy ancha Yo ya lo tengo En play Ya os iré diciendo De momento De momento De momento el de play Tiene el welcome pack Que trae la onda de resistencia De 2005 Dejadme una pasada Y poco más Una brutale Y otra poco más Una Norton Pero ya lo iréis viendo Y cuando se sepan cosas Pues ya la serie Diciendo Simplemente tenéis que Activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Ningún directo Y os iré manteniendo Informado Como siempre Pero bueno Otra opción Es esperarse A Dos Tres meses No pillarse Si son más horas Sino pillarlo más tarde Y cuando veáis Más o menos Lo que trae En esos tres meses Que ya no es interesante O lo pilláis Así son paz Si no Pues lo pilláis A paz Ya está Joder No puedo bajar de marcha No me deja Se cae ¿Ves? Ahora no me caigo Porque no he bajado a segunda Son muy raras De conducir estas motos Son al revés Por así decirlo No puedes hacer freno motor Si no te caes Ya los tres primeros Se maniva Por la tontería De la caída Se maniva un segundo La curva me encantaba Y Está caído ¿Por qué está caído? Amigo ¿Por qué? Porque he bajado a segunda Bajo un poco más tarde Se me van No los pillo A ver si se pegan un poco Tío Y yo puedo hacer Una mejor vuelta rápida Personal Y engancharme Pero se me van Tío Mira Ahí se ha cometido un error Y yo he entrado aquí De lujo A muerte Cuando he jugado en el piano He recortado dos decimas Aquí me he colado Aquí me he colado Pero bueno A salvo 5 a 7 decimas Me estoy llevando conmigo A verme Me han penalizado No perdonan yo No puedo Estoy a medio segundo Está súper pronto A ver Seis decimas El Meyer Está aquí pegado Vale Quedan dos vueltas y media Vamos Meyer Nos peleamos Se van cabrón Deja de dar cuenta A ver si se pelean un poco Los de delante Tío Buah Que me cae Un poco Pero Sabía yo Que ese piano Mira que había entrado A fuego Tío Mira que estoy ya Casi enganchándome Al rebufo Esta curva ha sido buenísima Mucho paso por el curva ¿Has visto Álvaro? Pedazo de nudo Ya me gustaría verte a ti Jugando con motos De los años 60 Con un neumático De bicicleta Y con una caja de cambios Que Al tocar La marcha Te caes Y sin ayudas Con circulación Y sin electrónica ¿Ves? Solo por bajar De marcha Al suelo Pero ahora no bajo La marcha No me ha ayudado esto Ahora bajo Me voy No bajo No me voy Sin hacer nada Solo por tocar un botón Pero bueno Tenemos a Álvaro Que es Esper Pimba Al suelo Pues mejor bajar la dificultad A usar el plasma Bueno Si tú lo dices Hazlo tú así Pero no es mejor Si bajas la dificultad Ganas menos dinero Y si bajas la dificultad Si que pierdes la gracia Porque aunque te caiga 50 veces En dos curvas Ha vuelto a coger A la IA El problema es que La IA En la máxima dificultad En tributos como este O en movimientos como este Realmente La IA Tiene una dificultad Es 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 Sin con medidas Ninguna Van demasiado rápido O no me estás viendo Que voy al límite Cayéndome en cada curva Para cogerle una de encima Y no los cojo Y ellos tres van peleándose Y yo voy intentando pillarlo Y no los pillo Que es imposible Pero bueno Cada uno juega A los juegos Como quiere ¿No? La segunda Tocan La segunda Y al suelo Te quedas en tercera Eso es Es el truco de estas motos Es que estas motos Se pilotan muy diferente A otras Son tan antiguas Pero no tienen nada que ver Venga Que me los voy a quitar ya Los dos De un plumazo Los pas Ahí no Pero si que es cierto Que esta carrera He usado más Rewind Y flashback Que nunca Porque he tardado En entender Lo de Frenar Y no bajar marcha Te quedas en tercera Y ya está Y después Una vez Surtes el freno Y hayas levantado Con la moto Ya colocas la marcha Que quieras Sin usar freno motor Como se juega Normalmente O se pilota Normalmente Pero esta moto Del año 66 Pues Con ruedas de bicicleta Pues es lo que tiene Pues nada chavales Lo dejamos aquí por hoy No hemos llegado A los 100 likes De milagro Un saludito para Samuel Hagase a fuego Y bueno chavales Pues hasta aquí El directazo de hoy Gracias a todos Por el apoyo Como siempre Ha sido un placer Salimos del juego Mañana volvemos Con más y mejor Y bueno chicos Ponedme en los comentarios Que os ha parecido Mañana volvemos Con más Mañana voy a intentar A ver si puedo Un vídeo de RAI 5 Tuneando motos Y un directo De RAI 5 O de MotoGP Si no lo vemos Nos imaginamos Leque gas apondente de iros Activa la campanita Que es un buen error Si no lo promete Absolutamente nada Tanto real como virtual Aquí en el carnet de las motos Este fin de semana MotoGP Corre en casa En el Gran Premio de España En Montmeló Así que si no te lo quieres perder Activa la campanita Que aquí te lo voy a contar Todo lo que suceda Ahora sí que sí Me despido chavales Os quiero mucho A gas y a fuego Suscríbete Y dale like a fondo Que es gratis ¡Suscríbete!